Ya el plan de seguridad de la zona estudiantil y el casco urbano de Mayagüez está trazado. Tras una reunión entre los comerciantes, el alcalde y los policías, el mismo consiste en reforzar el ya existente y crear un plan de vigilancia conjunta entre la policía municipal y estatal. Los vehículos del gobierno municipal de Mayagüez que tiene la policía, 10 vehículos que llegan antes de junio, esperamos tenerlos ya aquí a disposición y con los oficiales que estuvieron hoy reunidos. Separar en un plan piloto 10 oficiales de la policía municipal con 10 oficiales de la policía estatal donde van a hacer rondas conjuntas preventivas en las áreas donde están la mayoría de estos establecimientos. Esta reunión se da a raíz de un incidente que ocurrió la semana pasada en la calle Ernesto Ramos Antonini del municipio de Mayagüez en donde un joven de 17 años perdió su vida por varios impactos de bala y 10 personas de aproximadamente de 19 a 33 años de edad resultaron heridos. Un caso prácticamente aislado de una persona que tenía un crimen de acecho, lo estaban persiguiendo y coincidieron en ese lugar donde ya el negocio había cejado sus puertas, cumpliendo con el código de orden público. El alcalde sostuvo que los comerciantes se estarían organizando en un organismo que los represente como comerciantes del casco urbano. He designado hoy un comité para organizarlo lo antes posible. Vimos con él y mi socio y yo que está aquí presente para ver de qué manera nosotros podemos colaborar con la policía de Mayagüez. Tenemos una propuesta de la cual ya que adquirimos dos negocios en Mayagüez, nuestros negocios tendrán cámaras de seguridad también en las calles, los cuales en tres calles principales de la calle Bosque van a estar custodiadas por cámaras de seguridad. Rodríguez señaló que se estará incrementando la vigilancia entre las 12 de la noche a 2 de la mañana. Tanto la policía estatal como municipal van a incrementar la presencia de ellos en ese horario. Es el cierre de los negocios por el código de orden público, pero también dándole vigilancia y protección a los comerciantes que cierran sus negocios, llevan en muchas ocasiones el dinero que han recaudado durante el día de operación y tenemos un compromiso con ellos de poder hasta que ellos lleguen al lugar donde ellos van a recoger su vehículo. Además indicó que existe la posibilidad de establecer áreas peatonales en el municipio en unos días y horarios específicos. Vamos a trabajar en conjunto el comité que yo designé junto con la oficialidad de la policía estatal en un plan integrado para determinar qué calles son las que vamos a estar cerrando en unos horarios específicos, posiblemente en el área de la zona estudiantil. Hay unas calles que es la Pablo Maí, la Moral Campo. Y próximamente el alcalde junto a la policía anunciarán que calles del casco urbano serán designadas como peatonales.